Nuestra provincia es la cuna de artistas, pero no solamente del folclore. Por eso que elegimos un tema que fue hit a nivel nacional, como era Mi Almita, de mi karma González por ese entonces. Estuvimos comunicándonos con Andrés para que él nos cuente un poco la historia y a quién se la dedicó en realidad a Mi Almita. No te puedes perder el lado B de ese tema. Hola, Moni, querida, ¿cómo te va? Te saluda aquí tu amigo Andrés González. Y esta vez para contarte la historia de Mi Almita. Mi Almita es una canción que escribí en el año 2007 para una noviecita que tenía en esa época. Bueno, nos queríamos muchísimo. Una vez tuvimos una pelea y nos habíamos despedido ya de esa pelea como si hubiera sido la última. Y dijimos, bueno, chau, nos vemos, no nos queremos más. Y ahí quedamos en stand-by. Después, un día volvemos. Nos encontramos, nos juntamos, bueno. Y ese día, 10 de la noche, ella se tenía que ir a su casa. Entonces yo me puse a escribir una canción. Apenas se fue, le quería regalar una canción. Y dije, bueno, ella se duerme tipo una, una y media. Entonces, mi objetivo era escribir la canción entre las 10 y la una. Agarré papel y lápiz y empecé a decirle las cosas que sentía. Y de que hay momentos buenos, momentos malos, pero el amor es la fuerza más grande que hay. Y que todo lo pueda, ¿no? El amor hacia una persona, el amor hacia un animal, el amor hacia la vida. Así que, bueno, con mucho amor fue escrito esta canción que se titula Mi Almita. Para ti mis ojos brillan, y los tuyos brillan para mí. Tú en un segundo te ves capaz. Tú vives dentro, muy dentro de mí. Si me entendieras por una miserable vez, eres todo lo que anhelo en esta vida. Tú, mi almita preferida, hasta el cielo te puedo seguir. Y en una cama de estrellas, declararme muerto por ti. Y es que por ti, estoy muerto por ti. No sabes que tu amor, me enreda tanto a ti. Y es que por ti, estoy muerto por ti. No sabes que tu amor, me enreda tanto a ti. Gracias mi gente.